De los participantes de la jornada, decían, che, pero cada vez estamos viendo más verticilium, cada vez estamos teniendo más patógenos en los cultivos, tanto en trigo como en soja. Y yo decía, che, pero hay un cambio en el pH. Expósito lo decía hoy a la mañana, presten atención al magnesio, presten atención al calcio, se están cayendo, los cultivos cada vez responden menos o tienen menos eficiencia en algunos nutrientes como nitrógeno y fósforo, que es lo que más estamos acostumbrados a mirar. Y yo decía, che, qué bárbaro toda esta interacción del pH, digamos, con el sistema, que nos está generando, en algunos casos, deficiencia de algunos nutrientes, que aún estando en el suelo no están disponibles para el cultivo, y nos están generando cada vez más apilamiento de aplicaciones, por ejemplo, de fungicidas, en el caso, ¿por qué? Porque los suelos se están acidificando. A los hongos les gusta más la parte ácida y a las bacterias la parte más básica, digamos. Entonces, hoy está costando en los planteos generar buenas nodulaciones, tanto en soja como en alfalfas como en vicias, y están muy asociadas a este indicador. Hay un indicador universal, es un indicador sencillo, y que me puede prestar un servicio súper interesante si yo lo aprendo a corregir y puedo potenciar, digamos, mi sistema de producción, tanto hablando de grano como hablando de forraje, ¿no? Hablando de esta falta de porcidad, esta dureza en los suelos, estas características que vos marcaban, ¿hay procesos de recuperación y qué tiempo demandan? Mirá, en general, los procesos físicos demandan tiempo. El tiempo es principalmente la secuencia de cultivo, la rotación de cultivos. Cuanto más intensivo es mi planteo, en general, el proceso de recuperación es más rápido. El tema es que no es solamente intensificar los sistemas, meter un cultivo más, sino es pensar que ese cultivo tiene que estar nutrido. Que me va a demandar lo mismo que me demanda una soja, que me demanda un maíz para generar producción. No solamente biomasa aérea, sino biomasa radicular, que es una de las variables fundamentales que se ha empezado a trabajar, digamos, y a mirar mucho como indicadores, digamos, visuales, para darle, digamos, esa estabilidad a los sistemas de producción. Hablando de la capacidad de captación del agua, hablando de que si entra fácil el agua, también sale fácil. Y que si entra fácil y mirariza ese suelo, porque tiene, digamos, buena porosidad, tiene buena estructura, quiere decir que tiene buen nivel de materia orgánica. Por lo tanto, la capacidad de entrega de ese ambiente va a ser mayor que si está con condiciones, digamos, de baja porosidad, densificaciones, compactaciones, salinización, cambios en los pH. Bueno, todas esas cosas hacen que el sistema funcione con una merma, con un cultivo que es más lento en su tasa de crecimiento, y por tanto puede ser uno de los factores que puede generar modificaciones en una de las enfermedades que vivimos hoy, como es el espiroplasma. Si tuvieras que hacer una calificación general, si bien sabemos, hay sistemas por ambiente realmente muy diverso, incluso en este propio campo, nos comentaban, ¿qué puntaje o en qué estado de suelos estamos en general en el sur de Córdoba, norte de La Pampa? Yo creo que si tuviera que darle calificaciones, nos movemos en un rango, digamos. Si vos ves el rango, el rango puede ir desde un 3 a un 9. Si vos me dijeras cuál es la alta frecuencia de lo que se encuentra, te diría que el 80% de nuestros suelos tiene un puntaje por debajo de 5. Vos decís, che, pero me estás matando en el ambiente. En realidad no te estoy matando el ambiente. Lo que estoy diciendo es que ese suelo, si no corregimos algunas variables, va a bajar a 4 o a 3 en el tiempo, ¿qué es eso? Degradación. Y la degradación sabemos que termina, digamos, con voladuras, con ineficiencias en la captación del agua, con desplazamiento de agua hacia las partes más bajas, con aumento de las freáticas y salinización. O sea que todas esas cosas nos vienen trayendo cosas implícitas, digamos, que se van sumando. Si vos me decís, ¿es factible tener suelos mayores de 5 tirando al 6, 7 u 8? Diría que sí, porque los hay, digamos. No es que lo inventó la naturaleza, al contrario. La naturaleza es tan sabia que te da la oportunidad, Abor, de generar a través de una herramienta que se llama resiliencia, resiliencia a los suelos, esa característica que estamos buscando, que es la remediación asociada, digamos, a una práctica de manejo distinta. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener más de lo mismo. Y ese es uno de los grandes problemas y los grandes calificativos que le estamos poniendo. Si vos me decís, ¿cómo es la tendencia actual? Yo creo que la tendencia actual es hacia un mayor, digamos, conocimiento de estas variables y, por lo tanto, los productores que pasaron y que vieron, digamos, alguna merma en el rendimiento, hoy quieren modificar su patrón de, digamos, de respuesta de ese sistema, tratando de contribuir con prácticas asociadas a mejorar la secuencia de cultivo, a mejorar la nutrición de los cultivos y, por ende, la salud de los suelos. Bien.